Señor, Tú me has examinado y me conoces ¿A dónde me iré de Tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de Tu presencia? Si Tú conoces todos mis caminos ¿Dónde me esconderé de Tu Espíritu? Espíritu, te preguntas hoy en la soledad Si volaras tan alto, tan alto como un ave En cualquier lugar, Él te encontrará Ven a Él, no te resistas más El mañana puede ser fatal Ya no huyas más de Dios, Él solo quiere darte amor Tu rostro refleja hoy una gran necesidad Ya no huyas por favor, tu carrera terminó Hoy es tiempo de empezar una nueva vida con Jesús Hay gente que está muriendo sin esperanza Enfernos de cáncer, de sida y depresión Hay momentos de cáncer, de sida y depresión Hay momentos de angustia, momentos difíciles Recuerda bien, que sólo no estás Ven a Él, no te resistas más El mañana puede ser fatal Ya no huyas más de Dios, Él solo quiere darte amor Tu rostro refleja hoy, tu rostro refleja hoy Una gran necesidad Ya no huyas por favor, tu carrera terminó Ya no huyas por favor, tu carrera terminó Ya no huyas por favor, tu carrera terminó Hoy es tiempo de empezar una nueva vida Ya no huyas más de Dios, Él solo quiere darte amor Tu rostro refleja hoy, una gran necesidad Ya no huyas por favor, tu carrera terminó Ya no huyas por favor, tu carrera terminó Hoy es tiempo de empezar una nueva vida con Jesús 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 Gracias por ver el video.